¿Qué tal amigos? Bueno, vamos con el caso Sancho. Y es que por lo visto Artur Segarra ha vuelto, ha vuelto en este caso a hablar de Daniel Sancho. Escribe una carta, algo así como que, claro, entre ellos se entienden, ¿no? Y escribe una carta, poco más que para decir que oremos por él. A ver, realmente yo no puedo orar por una persona que ha cometido lo que ha cometido. Recordaros quién es Artur Segarra. Es otro español que en Tailandia descuartizó, bueno, asesinó, descuartizó, vamos, muy similar a lo que ha sucedido con Daniel Sancho, hasta que el juez López lo diga, pero bueno, el autor confesó. Y por lo visto Artur Segarra en el año 2016 hizo lo mismo. Eso sí, lo hizo en Tailandia también, pero en vez de a un colombiano, a otro español, ¿vale? Porque, evidentemente, pues yo me imagino que otra persona que ha hecho lo mismo para él, pues será poco más que alguien que lo entiende, ¿no? Pocas personas en el mundo van a entender a Artur Segarra, las personas que hayan hecho lo mismo. ¿Qué hace él? Pues bueno, le manda una carta poco más que diciendo que oremos por él. Realmente yo no puedo orar por una persona que ha hecho lo que ha hecho, sinceramente, ¿no? Pero bueno, en fin, yo me imagino que este tipo de personas, como Artur Segarra, como en este caso Daniel Sancho, si al final es verdad que fue él todo para indicar que sí, hay algo que no está bien. Evidentemente, personas para mí, personas normales no son, ¿no? Bueno, vamos a ver exactamente qué le ha dicho, en este caso, Artur Segarra en esa carta a Daniel Sancho, que sinceramente, pues bueno, incluso que de esto lo saquen los medios de comunicación, me parece curioso, me parece curioso, ¿no? Al final reaccionamos a todo lo que nos ponen por delante, sí que es verdad, es interesante. Y vamos a ver exactamente una persona que en el 2016 hizo lo mismo que Daniel Sancho, al menos lo que ha confesado. Vamos a ver qué le ha dicho en esa carta, como para, digamos, que digan que, por favor, oren por él. Y es que lo titula La Vanguardia y Artur Segarra envía una carta en la que habla de Daniel Sancho. Por favor, oren por él. El hombre que descuartizó a otro español en 2016 se ha vuelto a pronunciar sobre el hijo de Rodolfo Sancho. Bueno, el caso de Daniel Sancho sigue en el foco mediático por todas las informaciones que están surgiendo en las últimas semanas. El hijo de Rodolfo Sancho lleva dos meses y medio en la prisión de CosaMuy, tras confesar haber asesinado y descuartizado al cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia. Hasta aquí todos lo sabemos. Ahora su defensa se encuentra trabajando para lograr la mínima pena posible para los acusados, que yo entiendo que los abogados tienen que agarrarse a un clavo ardiendo, ¿no? Bueno, como lo último, ¿no? Todas las pruebas que están intentando demostrar de que todos los utensilios y herramientas que se compraron son útiles de cocina y que no era premeditado, ¿no? Que digamos que es para evitar la pena de muerte. Bueno, sin embargo, en un primer momento, la policía tailandesa tiene previsto pedir la pena capital para el cocinero, es decir, la pena de muerte. Algo que podría llegar a evitar Artur Segarra, el hombre que en 2016 descuartizó a otro español en el país asiático, es el antecedente que pone sobre la mesa este posible cambio. El criminal pudo evitar la pena de muerte gracias al perdón del rey del país. A ver, como sabéis, nunca un extranjero, si en Tailandia han sido ejecutados por pena de muerte tailandeses, pero nunca un extranjero. Entonces, lo más seguro es que aquí pase lo mismo, que si está condenado a pena de muerte, el rey, pues, le perdone la vida por el tema que ya sabéis, para que los extranjeros sigan acudiendo a Tailandia a sabiendas de que no se ejecutan a extranjeros, o al menos no históricamente se ejecutan extranjeros, pese a que hagan lo peor del mundo, ¿no? Curioso, pero bueno, no, o sea, a ver, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero no entiendo por qué lo hacen así. Si es tailandés, sí lo matamos, si es de fuera, no, ¿vale? Y todo por el turismo. Pero, en fin, ahora ha querido enviar una carta al programa, vamos a ver. Artur Segarra lleva siete años en la cárcel de Ban Kwan, es decir, otra distinta, una de las más peligrosas del mundo, tras secuestrar, torturar, matar, descuartizar y deshacerse del cuerpo de otro español en Tailandia. Dada sus similitudes con el caso de Daniel Sancho, el programa de Telecinco quiso ponerse en contacto con él a través de una carta a finales de agosto, y no ha sido hasta ahora que la periodista Noelia Cañas ha recibido respuesta para poder comunicarse en esta misiva. El asesino encarcelado se refiere a Cañas como su querida prima, pese a no ser familiares. Lo primero a que ha querido hacer Artur Segarra ha sido pronunciarse de nuevo sobre Daniel Sancho. Que por favor, que oren por el señor Sancho y que se respete su presunción de inocencia. Ha empezado a relatar, la aboración es una gran defensa contra la tristeza y ayuda y mucho. A su vez, no ha dudado en hablar de lo estupendo que es el país de Tailandia y lo maravillosa que su gente, aunque eso sí, no ha dado puntada sin hilo. Pero sobre todo, que no visiten Cotao, donde por desgracia los asesinatos se cuentan por docenas. Sí, pero él al final, o sea, es absurdo, ¿no? Él al final ha hecho lo mismo. Y no es la primera vez que Segarra ha querido mandar un mensaje a Daniel Sancho. Tiene dos opciones, pelear el caso con lo que necesitará que durante la jornada de juicio esté presente un oficial de la embajada para enfrentarse a la pena capital, para repasar declaraciones y evidencias. Le aconsejo al hijo de Rolfo Sancho. La segunda opción es aceptar una previa negociación con la fiscalía, una sentencia inferior a 30 años, para que pueda conseguir la clasificación excelente, continuó. Y es que para él no se puede confiar en la justicia tailandesa. Y por eso él, Artur Segarra, le recomendaría a Daniel Sancho que llegue a un acuerdo, no vaya a ser que lo condenen a cadena perpetua, perdón, a pena de muerte y se conmute a cadena perpetua, ¿no? Con lo cual al final pues iba a tener bastante complicado estar en ocho años en España, ¿no? Entonces, si directamente lo condenan a cadena perpetua, ya de ahí sí puede, digamos, trabajar la defensa en, pasado una serie de años, pedir la extradición, ¿vale? Pero bueno, esto tendremos que verlo. Yo sinceramente no sé, no sé, espero que esto, los programas, los programas de, bueno, que están hablando de este tema, son soles, en Así en la Vida, en Tardear, espero que no estén blanqueando porque la verdad que sí, hay que ver, qué pena, no sé qué, que oren por él. Espero que no estén dando por hecho ese blanqueamiento porque sinceramente es lo que estamos viendo en muchos casos. Yo entiendo que a Rodolfo Sánchez le tenemos mucho cariño, yo entiendo que no nos lo esperábamos, que era, que es algo fuera de lo común, pero al final digo lo mismo que siempre todos los vídeos, ¿no? Al final, presuntamente ha confesado, ha confesado que ha acabado con la vida de Elguiñarrieta, Elguiñarrieta ya no va a vivir más, era un hombre joven, Tiguero tenía 44 años, si no recuerdo mal, 42-44, si no recuerdo mal, la hermana se desvivía por él, los padres también, y bueno, yo creo que ver caer a un hermano tan joven o unos padres que vean caer a un hijo, yo creo que eso tiene que ser lo más terrible que exista en el mundo, ¿no? Y todo gratuitamente, porque si realmente se sentía presionado con dejarlo e ir a la policía y denunciarlo, yo creo que ahí hubiera acabado todo, yo creo que ahí hubiera acabado todo. Dudo mucho que Elguiñarrieta, pese a que hubo uno que salió en Sonso Lejónega diciendo que a mí también me acosaba, que de dudosa calidad ese testimonio, yo sinceramente no creo, no creo, ¿eh? Y más que nada porque hemos tenido aquí a una persona que lo conocía, ¿no? En el canal, que su sobrino conocía a Elguiñarrieta, y bueno, decía que se desvivía por sus amigos, pero nunca se han sentido acosados, que seguía teniendo relación una amistad pese a muchos años y que era una persona con empatía simpática, agradable y que jamás pensarían que iban a acosar a alguien, ¿no? Con lo cual yo creo que lo que tendría que haber hecho Daniel Sancho era denunciar si él se sentía acosado y nunca tomarse la justicia por su mano. Bueno, y recuerdo siempre lo mismo, Elguiñarrieta estaba haciendo la maleta, si él le estaba haciendo la maleta y se iba a ir, qué miedo le tenías, ¿no? Para empezar a pegarle. Es que además lo confesó él tal cual, que lo podía ver, bueno, me empezó a pegar él. No, 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 es que él confiesa que estaba haciendo la maleta Elguiñarrieta y que es él el que empieza la pelea. Entonces es algo que tampoco entiendo, ¿no? Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.